Su rostro preside la fachada del estadio Parque Misaki de Kobe y aparece en innumerables espacios públicos. En esta ciudad del oeste de Japón, Andrés Iniesta es todo un ídolo. El español se marchó del Barça para emprender una aventura en el fútbol nipón, donde ha encontrado su objetivo. Cuando di el paso de abandonar Barcelona, pues también, pues de alguna manera quería seguir sintiéndome futbolista, como así se suele decir, y aquí pues lo estoy encontrando. Ahora, el legendario 8 del Barça se adapta al exótico destino que eligió como etapa final de una carrera dedicada en exclusiva al club catalán. Desde julio pasado, Iniesta se incorporó al Vizel Kobe, pero a pesar de la distancia, mantiene intacta su pasión por este deporte. Sigue moviendo la motivación de jugar a fútbol, de hacerlo bien, de ayudar a mi equipo, de dar un paso más en que quiere lograr este club y bueno, no solo a nivel futbolístico, sino en todos los sentidos. A sus 34 años, Andrés Iniesta continúa imponiéndose retos, entre ellos, formar a los jóvenes jugadores en el país asiático, donde pronostica un futuro brillante para el fútbol.